El primer humano con implantes tecnológicos 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 Dicen, me estoy quedando sin pila Todo el mundo Ni siquiera dicen mi teléfono Dicen, estoy en modo avión, estoy en modo fiesta Es decir, si te das cuenta La humanidad ya está mutando Hasta una sociedad de cyborgs psicológicos Hay que tener muy claro Que la espiritualidad Va a ser lo que no va a poder sustituir nunca A la emoción humana Oye, esto sí está peligroso Pero cuéntame una cosa Este chico que ya tiene su implante tecnológico Tuvo un tema cuando se tomó la foto Para el pasaporte, ¿no? Sí, fíjate que llegó Y dijeron Se tiene que quitar la tecnología Señor, no puede salir con eso Y dice, mire Yo no llevo tecnología Yo soy tecnología viviente Esta antena la tengo en mi cerebro No tengo manera de quitarmela Él es irlandés Tiene un pasaporte del Reino Unido Quiere la nacionalidad suiza Porque su tecnología es de Suiza Se la van a dar próximamente Y fíjate que es, como te digo El primer paso Para que la humanidad, mira Ay, tú ya vienes preparado, Fernando Ya hemos presentado el sensor de ondas mentales Que es como el primer paso para la telepatía La telepatía que tenemos adormilada Que tienes tú y todos Con la meditación Con la relajación Bajando el estrés Aprendiendo a vivir en la aquí y ahora Uno puede pasar de ser un ser terrenal A un ser universal Esto nos enseña No sé qué tan bueno sea Saber qué está pensando la otra persona Creo que eso puede ser Hasta cierto grado peligroso Va a ser un mundo más transparente Porque ya no vas a poder ocultar Ni tus pensamientos Pero todavía faltan Algunas generaciones de humanos Sin embargo Ya ni es ciencia ficción, Cintia Está ocurriendo Y por eso lo mostramos aquí En algo que pareciera inexplicable La pregunta es ¿Sería capaz usted en casa De implantarse alguna tecnología Para mejorar alguna habilidad Como él ya puede ver A color de esas antenas? ¿Ustedes lo harían? Es peligroso, ¿no? Es un riesgo Fíjate que es un riesgo Como las operaciones Antes era peligroso Trasplantar un corazón Ahora trasplantan ya cerebro Ahora ya hay órganos artificiales Sembrados, creados Viene la inteligencia artificial Y es mejor prepararse No temer Y nunca dejar de lado Escúchenlo La espiritualidad del hombre Es lo que jamás va a poder tener Una máquina pensante Pensante Y desde luego un cyborg No es inteligencia artificial Por sí sola Sino es biología Con instrumentos cibernéticos Pregúnteselo a usted ¿Usted ya es un cyborg psicológico? Ándale Como siempre Muy interesante Gracias Fernando Correa Los invito a que vean En mis redes sociales Hay mucho más Gracias